Por Amor a Ti Yo soy Valentino Blá y soy el reedor profesional Yo soy Confía Pambolá y soy pasadora de patos Yo soy Aestina Pumier y soy reedora profesional Bien, una obra de Cecilia Propasto, ¿cómo nos pueden identificar esta obra? Estar la obra como es una obra distinta, diferente, un formato diferente a todas las obras Ah, bueno, deseo la palabra En realidad es una experiencia teatral Más que una obra Es una experiencia que viviendo en trance ya te saca de la comodidad Porque tenés que elegir Si te toca el poder no podés ver la felicidad Y si te toca la felicidad no podés ver el poder Aquí somos un grupito muy chiquito de todos los actores ¿Cuántos actores son? Somos 20, son 10 monólogos de la felicidad y 10 monólogos del poder ¿20 actores en ese? Sí, los 20 escritos por Cecilia Propasto Son de profesiones no comunes que existen Y ella entretejió un paralelo en todos los monólogos donde es en qué lugar cada uno se para de la felicidad y del poder según su profesión Es muy intensa Es muy intensa porque aparte es de a un público ¿Cómo de a un público? Claro, el público entra, te dan tres números, por lo cual vos podés ver tres monólogos Y es de a un público Yo entra una persona, yo le digo el monólogo, se termina y luego pasa a otro público O sea que es frente a frente ¿Participa el público? El público participa en la calle central, digamos Porque aparte de estar en los monólogos que cada uno de nosotros realizamos Hay una calle central donde ocurren cosas donde el público participa Permanentemente el público está activo con nosotros Participa con nosotros, se sorprende con nosotros, se incomoda con nosotros Algunos tratan de infringir y cruzarse de poder a la felicidad, de felicidad al poder O lo pasa como la... es como la vida Es como la vida, exactamente ¿Cómo es interpretar este papel en esta obra tan intensa? Es un personaje muy interesante el mío, porque yo, un animal, no soy una persona Entonces es un desafío, desde el cuerpo, desde la gestualidad Y también desde cómo piensa en ser de un animal Y bueno, tratar de llevar eso al personaje, es muy interesante el personaje Claro, ¿Tu personaje en qué consiste? Yo, mi personaje no tiene monólogo, yo estoy con ella en el mismo box Somos dos en un box y ella es la que tiene el monólogo Mi rol es estar todo el tiempo sumbriendo y reírnos Y bueno, es eso también, no poder salir de ahí Entonces está constantemente en esa situación Esa situación, ¿Y tuyo? Bueno, es el nombre, son patos Sí Y ya, tengo un problema con poder, porque son patos un poco difíciles Y la verdad es que son patos un poco lento y no son puestas Bueno, ¿Y cuesta incorporar a todos, no es cierto? Debe ser difícil Sí, igual hay como, hay una complicidad Nosotros somos parte de un mismo mundo Este, veremos cuál es ese mundo Pero, pero bueno, lo construimos entre todos Hay como una, una amalgama, una fusión Somos parte de algo Que después Tienen que verla Tienen que verla Sí, claro Tienen que verla Está ideada como un panóptico de Foucault Sí Donde, donde se ve desde todos los lados Y nosotros, los actores, seríamos como presos en esa cárcel Este, donde estamos ahí en ese cubículo Y, y la experiencia de cara a cara con el espectador Es impresionante, tanto para el espectador como para el actor, ¿no? ¿Y la reacción del público? Y tenés diversas, diversas reacciones Hay gente que te contesta, hay gente que te mira como queriendo escaparse Hay gente que se ríe, me ha tocado a mí en mi monólogo Gente que en momentos del monólogo empezó a llorar Claro Hay diferentes reacciones Hay diferentes reacciones Sí Bueno, vamos a decir que la obra es Cecilia Propato Propato, exactamente De Cecilia Propato también Ella es la directora, la que ideó todo el sistema este De engranaje Y vamos a decir que faltan muchísimos actores más Faltan muchos actores más Sí, si tenemos oportunidad le vamos a hacer una nota Con la asistente de dirección La asistente de dirección es Franco Franco, no puedo acordar el nombre que es Y bueno, introducción a traducción De mayorio vestuario Vestuario Vamos a recordar, sí, por favor Días horarios Los viernes a las 22.30 en el Teatro Empir Así que vengan, las entradas pueden reservarlas por alternativas teatrales Pueden ir directamente al teatro ¿Es la segunda temporada? Es la tercera temporada La tercera temporada La tercera temporada La tercera temporada Sí, sí, sí Es una obra distinta Es algo bueno para ver Exacto, el público es el único protagonista El público es el único protagonista Es meterte en un mundo diferente De balanza De balanza De balanza Gracias, sí Qué bueno, muy bueno que haces tu propuesta Exacto, le aconsejo que cuando vengan a ver la obra Que no vengan con un prejuicio Que vengan a disfrutar libremente Sin ataduras, sin nada A experimentar, a dejarse invadir por esa sensación Y que la va a pasar muy bien Bueno, le preparamos todos los éxitos nuevamente Gracias Muchas gracias Muchas gracias Vamos a recordarle en el Teatro Envil 2230 todos los días ¿Sí? Exacto Muchas gracias Gracias